Y así suena, Grupo Federación Necesito dos y diaria de tu dulce pelo Llena con tu piel abresos estos labios que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías porque de ambos tú eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Y puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Vale Y ahí te vas, chiquitito Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que algo Que tú me ames como te amo en todos los instantes Tú, solamente tú Tú, esta noche voy a verte Porque me muero por tenerte Porque me muero por tenerte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie más que tú 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 Tú, nadie más que tú